Hola, hola, bienvenidos. Este es Home Dulce Home. Hoy quería mostrarles este libro que se llama Around the World with Picture Books, parte 1. Es un libro que enseña varias cosas al mismo tiempo, geografía, historia, lenguaje, escritura, lectura, artes, hasta incluso cocina. Y todos están basados en ir leyendo unos libros que están ricos en imágenes. Son libros realmente que nos han cautivado a mí y a mis hijos. Yo a la edad que tengo nunca había leído todos estos libros y nos hemos quedado realmente encantados con la calidad de literatura que se sugiere con este libro. Este libro es, el autor es Rhea Bird y la editorial es Beautiful Fit Books. Tiene una serie de libros, hay parte 2 de este libro, Around the World, parte 2. Y luego también tiene una serie de libros que son más que todo guías para el maestro. Porque uno puede sacar todos los libros que ellos sugieren, los puedes sacar de la biblioteca o los puedes comprar independientemente si así lo quieres. O también ellos venden paquetes completos. Uno de los canales que sigo en YouTube que es Homeschooling Free and Happy Genius, me parece. Ella hizo un review y hizo un video acerca de este libro de Early American History. Les sugiero que lo vean porque ahí pueden ver de cerca de cómo se ve por dentro el libro. Yo ahora les voy a mostrar este. Estos son los contenidos del libro. En esta primera parte se va a estar estudiando acerca de China, Japón, Tailandia, India, la Antártida, Australia, Marruecos, Egipto, Tanzania y Kenia, Ghana. Y aquí mismo vienen al final los dibujos y cosas como hojas para que los niños puedan colorear. Entonces uno no tiene que realmente preparar nada. Me gusta eso. Me gusta que en cualquier momento nosotros podemos venir y agarrar ese libro. Y no tenemos que hacer ninguna preparación. Todo ya está preparado. Lo único que yo tengo que hacer, porque usualmente lo hago con mis tres niños, es les saco copia a estas hojas y les doy para que ellos puedan ir coloreando según el país que estamos haciendo. Y bueno, como les digo, sugieren muchos, muchos libros con imágenes para cada lección. Entonces lo que tengo que hacer solamente es ir recolectando los libros. Puedo hacerlo de la biblioteca. La mayoría están disponibles en la biblioteca. Si no los encuentro, busco si hay esos libros en YouTube. Muchas veces en YouTube hay gente que lee libros en voz alta y los pone los videos ahí. Y he encontrado muchos ahí también. Como también lo que quieren es que vayan haciendo como un libro, una libretita donde hacen los apuntes, donde ponen los dibujos, donde van escribiendo acerca de cada libro leído. Entonces te sugieren que tengas estas pinturas a base de agua, colores, pinturas regulares. Pues todos estos materiales que le pueden servir a tu niño para emocionarse a la hora de hacer el arte. Y este libro es muy importante también porque se usa para todas las lecciones, incluso para la parte 2 de esta guía. Todavía no hemos comprado la parte 2 porque aún no hemos acabado esta, pero cuando la acabemos seguramente voy a comprarlo. Este libro también se los voy a mostrar, si gustan, en otro video para que no se haga muy largo este. Porque es un libro hermoso. Trae mapas y los detalles son tan bonitos. Y es realmente esencial para el estudio de este libro. Bueno, entonces aquí les va diciendo cómo usarlo. Notebooking es importante que los niños tengan como un librito para ir haciendo, poniendo sus dibujos de lo que van haciendo, escribiendo acerca de lo que van a leer. Entonces, por ejemplo, tenemos China. En este caso, vamos a visitar China, dice. Entonces, les dice la lección 1 lo que tienen que hacer. Lo primero, usualmente en cada país es mirar el mapa en ese libro de mapas. Luego, lección 2 es mirar este libro. Luego, este de Ping es una historia muy bonita y esa la encontramos en YouTube. Había muchas versiones de gente leyendo ese libro en YouTube. Y bueno, viene con muchas imágenes muy realistas que le llaman mucho la atención a los niños. Y va yendo lección por lección y les va diciendo lo que tienen que hacer. Lección 3, lección 4. Cuando se lee la historia e incluso te dan preguntas que puedes hacer después de leer o de escuchar la historia. Todos estos libros los encontré en mi biblioteca. Cuando podíamos ir a la biblioteca. Y este, lo saqué. Entonces, ya cuando los usamos los regresé. Todos estos los leímos. Muy interesantes, muy bonitos. Hay unos que son muy divertidos. Como este. Es muy, muy gracioso. Tiki Tiki Tembo. Es una historia muy graciosa. Casi todos son fábulas. Pero son muy graciosas. Te enseñan cosas. Y bueno, viene también la parte de ciencias. Puedes aprender acerca de las plantas. Entonces, hay muchas, muchas clases. Muchas cosas que están combinadas. Que pueden ir aprendiendo tus niños. Y no tienes que estar separando cosa por cosa. Hoy día vamos a hacer esto. O más tarde vamos a hacer esto. Sino todo viene junto. En un solo currículum. Y eso es lo que me gusta. Luego aquí viene lo que es historias de biografía e historia. Luego viene la parte de arte. Y naturaleza. Y es aquí donde puede uno imprimir los dibujos que ellos te dan al final del libro. Pero pintarlos, recortarlos y ponerlos en su libretita. Que van haciendo notas. Y bueno, aquí viene lo de la cocina. Que es una parte que les gustó mucho a los niños también. No hemos hecho exactamente lo que te dicen aquí. Pero hicimos una comida de ascendencia china. Luego tenemos Japón. Y bueno, cada uno sigue la misma base. El mismo recorrido de primero leer los mapas. Ver el mapa. Luego una historia. Te van dando las preguntas. Luego otra historia. Usualmente empieza con las fábulas. Con las historias de ficción. Luego ya vienen las historias de realistas. De la realidad. Biografías e historia. Naturaleza. Y cocina y así. Y bueno. Les voy a mostrar en la página donde encontré. Para que ustedes sepan cómo comprarlo. Ok. Entonces aquí está la página de Beautiful Fit Books. Que es la editorial que hace este libro. Que les estoy mostrando. The Around the World with Picture Books. La página es como ven ahí. La página principal es BF Books. Y ahí pueden buscar Around the World with Picture Books. Que es el libro que les estoy mostrando. Parte 1. Y este es el paquete completo. Ellos venden el paquete completo de libros que van a necesitar para cada una de las lecciones. No son todos los libros. No son todos los libros. Son muchos. De los libros que van a necesitar. Pero no son todos. Y bueno. Aquí dice que le dan una guía del maestro. Quince libros. Quince libros. Y un libro. Y una libreta. De composición. El precio que ellos cobran. Por todo esto. Es de 194 dólares y 95 centavos. Cuando yo vi este precio por primera vez me asusté. Porque es demasiado. Yo no podría pagar tanto por un currículum. Muchas veces uno se asusta cuando ve los precios de los currículums de homeschool. Porque son muy altos. Pero la cosa es que la mayoría de esos precios incluye todos los libros que vas a necesitar. Y muchas veces no es necesario agarrarlo así como paquete. Ya que muchos de estos libros pueden estar disponibles en la biblioteca. Entonces si compras solamente la guía. Que es el libro que les estoy mostrando. No es necesario pagar tanto. No estoy segura si aquí lo venden separado. Vamos a ver. No estoy segura si aquí lo venden separado. Creo que está todo el paquete nomás. Oh, sí está. Ok. Aquí les dice. Lo que incluye el paquete es Around the World Part 1 Teacher Guide. La guía del maestro. Esta es otra página muy buena para encontrar currículum de homeschool. Se llama Rainbow Resource Center. Los precios muchas veces son mejores que los que puedes encontrar en la página principal de los libros. Como en la página que les enseñé hace un rato. Aquí está la guía de Around the World with Picture Books está a 24 dólares y 25 centavos. Sería unos 3 dólares menos que en la otra. Y el libro de mapas que es el que sí recomiendo que compren está a 24 dólares. Estaba en el otro 33. Y bueno, esto tendría más el envío. Casi todas las páginas de este tipo cobran envío a menos que compres cierta cantidad de dinero. A veces si compres 40 dólares te da un envío gratis o dependiendo de cada página. Ahora les quiero mostrar esta página que se llama Homeschool Classifieds porque gracias a esta página encontré el libro mucho más económico todavía. Y mucha gente no sabe acerca de esta página. No estoy segura como la encontré. La verdad, cuando voy a comprar un libro, hago mucha investigación y trato de encontrar los mejores precios. Y estoy constantemente, sin mentirles, por días, a veces semanas, buscando páginas que tengan el libro a mejor precio. Tal vez usado. eBay también es un lugar donde pueden encontrar libros usados de Homeschool. Hay un app que se llama OfferUp. También he encontrado ahí cosas, libros usados de Homeschool. Y bueno, encontré esta página. Es un poco... Te la quería mostrar porque no es tradicional, como se puede decir. Tiene distintos áreas. Se ve más que todo como un Craigslist, más o menos. No sé si han visto esa página. Bueno, aquí tiene... Bien chiquitito tiene este de Search. Y ahí es donde fui y puse el nombre del libro que yo quería. Y ahí les va a salir... Por ejemplo, aquí solamente hay una persona que lo está vendiendo. Y me imagino que ese debe ser el paquete completo por el precio. Me imagino que debe ser el paquete completo que venden. Pues yo tuve la suerte de encontrar a alguien que estaba vendiendo la guía. Más el libro Anos China, que estaba por aquí, este libro. Este de Anos China, que está $16.95 aquí. Y este libro de la guía, los dos me los dejó por $25. Y además el envío ya estaba incluido en eso. Entonces me pareció una oferta buenísima. Y cuando les encuentran algo aquí en esta página, Homeschool Classifieds. Usualmente no pueden ver fotos. No hay para poner fotos o nada. Pero le dan click al link. Tienen que entrar a ver. Como aquí esta persona está vendiendo más cosas. Entonces van a salir todas las cosas que vende. Ustedes le dan click a lo que quieren. Como en este caso sería el Around the World with Picture Books. Y lo que tienen que hacer es mandarle un email a la persona que está vendiendo. Esto usualmente lo único que sale aquí es un email. Por aquí está creo. Email this user. Entonces le ponen ahí. Y le mandan un mensaje. Y ya se comunican con la persona. Y luego tienen que hacerle un envío a su... Usualmente es PayPal. Aquí les muestro el libro de mapas. Que es el que compré para acompañar este currículum. Es necesario. Es esencial. Porque se usa para todas las lecciones. Y si quieren verlo más por dentro. Me dejan un comentario para hacer un video aparte. Para no ser tan largo este. Y bueno aquí nomás les quería mostrar un libro. La libreta que usamos con mis hijos es una libreta regular. Yo nomás les imprimí la foto de mi hijo. Y la misma portada del libro de la guía del maestro. Se las imprimí más chiquita. Para que la pegaran aquí. Y les voy a mostrar uno de las... El primer trabajito que hicimos. Este es el de China. Y hicimos pues el mapa más o menos de China. El puso Tai Chi. Porque se acuerda que hacen Tai Chi ahí. Y más o menos... El mar amarillo. El río amarillo. Ese fue tu trabajo. Esto es de la historia de Ping. Y este como pueden ver lo empezamos desde agosto. Todavía no lo acabamos porque no lo hacemos todos los días. Perdón. Ni tampoco todas las semanas. Y además cada lección es bastante extensa. Entonces tratamos de tomar nuestro tiempo. Y claro. Esta es la libreta de mi hijo de 8 años. Mi hija de 7 tiene su libreta. Mi hijo de 5. Y no espero que todos hagan lo mismo. Claro. El niño de 5 no va a ser... Ni va a escribir tanto. Porque todavía no sabe muy bien escribir. Pero a todos les gusta pintar. Y dibujar. Y arreglar. Por ejemplo. Japón. Todo esto. Bueno. Y espero que este video los haya servido de algo. Si es así por favor denle un like. Y suscríbanse a este canal. Para que vean más videos como estos. Bye bye.